Sigue bailando en una esquina, que la música no pare. En una esquina te veo pesativa, aquí esta parada no vale. Bebecita suéltate el pelo, que en este party no se para. Bebecita va hasta el suelo, baila como baila la cubana. Baila como baila la cubana. Baila como baila la cubana. No es verdad que hay copa huma, como dice esa es la cruz azúcar. De mi no me preocupa, es lo que en la calle se discuta. Si yo estoy echando humo con la onda. Disfruta, machuca. Y se calentó el jugo a la fruta. Cortelito de papa y banana, baila como baila la cubana. Baila como baila la cubana. Baila como baila la cubana. Sigue bailando en una esquina, que la música no pare. En una esquina te veo pesativa, aquí esta parada no vale. Bebecita suéltate el pelo, que en este party no se para. Baila como baila la cubana. 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 Baila como baila la cubana, yes.